Era solo un niño cuando te conocí Una mujer divina, lo que descubrí Era tan imposible que solo te miré Pasto solo un segundo, me enamoré Una vida distanciada, te vuelvo a encontrar Me diste una oportunidad, un sueño hecho realidad Temerosa y perfecta para mí Tú, sé caprichosa, en tus ojos me perdí Temerosa y perfecta para mí Tú, sé caprichosa, en tus ojos me perdí Eee, eee, eee Eee, eee Eee, eee Eee, eee, eee Eee, eee, eee I I I